Salmo 51 Y sabe que el Salmo 51 1 David decía Ten piedad de mi o Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Y usted tal vez dice si pero yo no estoy cometiendo Tal vez un pecado grande tal vez no he violado a nadie Tal vez no he asesinado a nadie Pero continuamente el hombre, en la humanidad el hombre Está continuamente errando, pisando el palito Metiendo el pie donde no tiene que meter Mirando lo que no debe mirar Tocando lo que no debe tocar Hablando lo que no debe hablar Escuchando lo que no debe escuchar Y sabe que esto es lo que el Espíritu Santo siempre quiere Que nosotros guardemos la santidad, la pureza de nuestro corazón Se nos ha venido hablando de la identidad en cuanto a la identidad acá Pero dice que el hijo pródigo que le dijo He pecado contra ti y contra el cielo No soy digno de ser tu hijo Y sabe que la importancia de cometer un pecado No solamente te saca de la presencia de Dios Sino te saca tu identidad Ya no te sientes parte Ya no te sientes hijo, hija Y tal vez tú dices Si pero yo no pequé, no mentí Pero el simple hecho de no estar orando No estar en comunión con el Santo Te hace alejarte Si yo le preguntaría tal vez y le diría Levante la mano, no la levanten ¿Cuántos oraron en esta semana bien? De acuerdo a lo que uno tiene que orar O leyeron la palabra Pero si nos enfocamos y nos dicen Si no vienes a la escuela te echamos O tienes una prueba Yo creo que todos estudiarían O si no te presentas al trabajo te echan O si el maestro te agarra y te corrige y te reta Tú no te vas de la escuela Si te desapruebas tú no tiras todo por la borda Porque nosotros sí Porque nosotros en la iglesia somos así Nos reta el pastor y tal vez decimos Un ejemplo Disculpe que lo ponga pastor Pero hablo del reto de corregirnos No del reto de que nos grite Nos levante la voz De la exhortación De la reprensión De que nos diga Hijo estás caminando mal Hijo estás haciendo mal las cosas Hijo tienes orgullo y tienes que sacarlo De tu corazón Ya nos enojamos y nos decimos Sí pero el pastor siempre me manda a orar nomás O siempre me corrige o siempre me reta Y me voy de la iglesia Pero si te digo una cosa Si a ti te suspenden una vez De tu trabajo Tú no te vas de tu trabajo Sigues estando ahí Si tú estás cansado Tú vas al trabajo igual Por más que estés cansado Por más que te hayas levantado Te hayas levantado tarde Y acostado tardes ¿O me equivoco? ¿Cuántos de aquí cuando estuvieron en el mundo Se fueron trasnochados? ¿Se fueron alcoholizados? ¿O miento? Dígame si miento No, no Se han ido hasta trasnochados a trabajar ¿Y por qué nosotros tenemos que faltar a la casa de Dios? No, porque estoy cansado Déjame decirte una cosa Estás cerrando Estás pisando el palito Tienes que arrepentirte de ese pensamiento Porque ese pensamiento entró por algo Y por alguien Alguien lo plantó Para alejarte de la presencia de Dios El puro de mano Y limpio de corazón En que no ha elevado a cosas vanas Siempre nos enfocamos en lo material En lo mío En lo propio Es más, está pasando una prueba a alguien Y me fijo Ah, sí, pero mi prueba es más grande Siempre nos fijamos en lo propio Siempre me estoy fijando en mí En mí, en mí Pero ¿Cuándo te fijas en Dios? En lo que necesita Dios de ti ¿Y sabe qué es lo que necesita Dios de ti? Un corazón limpio Un corazón puro ¿Sabe por qué? Porque Él no te creó para este mundo ¿Sabe por qué? Porque Él no te creó para que te pierdas ¿Sabe por qué? Porque Él no te creó para que tú Vivieras una vida en pecado Y muchas veces nos decimos Yo no venía a escuchar esto O no que muchas veces queremos Que nos profeticen y nos digan Vas a tener un auto Vas a salir a las naciones Vas a recorrer el mundo Es lindo escucharlo Dígame que no ¿No es lindo? Es lindo Pero ¿Sabe qué? La mayor profeta te dice eso Te dice Si me honras Yo te honro Ahora ¿Cómo Dios te puede honrar a ti Si tú no lo honras? ¿Cómo Dios puede hacerte algo a ti Si tú no le haces nada por Dios? ¿Y sabe qué? Como yo le decía Mi esposa sabe Yo no preparé ningún mensaje Vine por fe Uno debe aprender Amar a Dios Yo le voy a pedir al hermano Si le sube un poquito El teclito Eso Si no está conectado A la corriente No puede funcionar Mire cómo suena Y tú lo usas Para adorar Ahora ¿Tú estás desenchufado Con Dios? La gente de afuera No te puede usar Para Dios Porque tú no te dejas De usar para Dios Porque estás desconectado Hay personas que acá Acá ya tendríamos Y por eso me incluyo Porque uno siempre Se tiene que incluir Tendríamos que estar Rebosando Del fuego Del Espíritu Santo No le baje mi hermano Súbale Entrás más a uno Le sube el volumen Más entra nuestra alma La palabra viene La fe viene por el oír Y el oír qué La palabra de Dios Y sabe que El salmista David decía Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre delante de mí Contra ti Contra ti He pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que no sea reconocido Como justo En tu palabra Y tenido por puro En tu juicio En maldad Me formó mi madre Y hay algo Que muchos Uno El otro día Hablábamos Con una persona Y le decía Hay uno Que siempre Evita Que es la ley De la sangre El ADN Esto yo no lo hacía Esto lo hacía Mi padre Muchas veces Somos así Porque tal vez No he confesado Algo que estaba Oculto Y por error Lo cometí Ahora el pecado De mi madre Y de mi padre Me siguen Porque yo lo hago Y no solamente Di a luz Mi pecado Si no había luz La iniquidad Que corría Por las generaciones Yo le voy a pedir Que presten atención ¿Sabe por qué? Porque cuando Usted está escuchando La palabra de Dios Dice que la palabra Son espíritus Y son vida Si usted no escucha La palabra de Dios Usted está muerto Aunque sea crudo Usted está muerto Espiritualmente Hay personas Que acá Tendrían que estar Ministrando ya Que ya tendrían Que estar predicando O que predicaban Y se dejaron De predicar Hay personas De fe Que tienen que estar Haciendo las cosas De fe Que se les ha entregado El don de fe Tal vez Y no están Actuando Como tendrían Que actuar El don de servicio El don de servicio Es algo Que es requerido Muy fuerte En la iglesia Pero al Desconectarme De la presencia Del Espíritu Santo No puedo fluir Y ya no miro Lo mío Sino que miro Lo malo Que hace el hermano Tal vez Ay ¿Por qué Tengo que ir yo Si el hermano Ni va? ¿Se acuerdan Cuando vino La pandemia? ¿En cuántas reuniones Se anotaba usted? ¿Y por qué ahora No se anotan las dos? Termina esta reunión Y salimos corriendo Me voy Pero si vendría La pandemia ¿No le gustaría Estar en las dos? Porque si no Es como que lo tomamos Dios Creo que ve Y dice Ah Solamente quería salir De la casa Y quería recrear Un poco la mente Porque Dios lo podría pensar Y está en todo Su derecho Dios podría decir Ah Se cansó De estar encerrada En la casa Ahora quiere salir Y estar en las dos reuniones Y fue lindo Hoy escuchaba Un mensaje Que me impactó Que no sé cuánto Lo habrán escuchado Y me gustaría Pensar que lo escucharon Todos El de la pastora Me impactó Iglesia fría Va a haber siempre Decía Tibias También Pero él busca Iglesias calientes En el espíritu Personas que Sean como un hierro Rojo Rojizo Que tengan así El color Pero en el espíritu Pero nos desconectamos Y decía Almista David Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré blanco Como la nieve Hazme oír Gozo y alegría Y recrea Los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Mis maldades Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Un corazón limpio ¿Cómo sé Que tengo Un corazón limpio? Cuando viene La tentación Y yo soy Como Jesús No solo Del pan Vivirá el hombre No tentarás Al Señor Tu Dios Porque La santidad Fluye Fluye De arriba Abajo De arriba Abajo Cuando te dice No, hoy no vayas A la iglesia En la casa de Jehová Me conviene estar Por largos días Para contemplar Su hermosura Cuando te dice En la mente Te dice Nada Vas a poder alcanzar Porque estás En necesidad Jehová mi pastor Y nada me faltará Cuando te inviten A hacer cosas Veresidades Cosas malas Bienaventurado El hombre Que no se juntó Ni se sentó En sillas Descarnecedores Bienaventurado Tres veces Felices Tres veces Bendecido Ahí estoy Comprendiendo Que Mi corazón Está en santidad Cuando mi corazón Quiere solamente Adorarlo a él No se ha sentido Cansado Ya Y llevamos Mitad de año Casi Que muchas veces Quiero tirar Por la borda Incluso Muchos seguramente Han tirado Por la borda Antes de seguir Antes de De iniciar Es como la universidad Veo como que No voy a dar Y antes de empezar La materia Ya Ya abandoné Aún Cuando te caigas Levántate Aún Cuando te desapruebe La sociedad O te desapruebe El mundo O te desapruebe Aún En la escuela Levántate Levántate Persiste Blanco Que viste No te canses De luchar Por eso Lo que viste Porque la visión Trae bendición Tienes que trabajar Por la visión Porque se va a hacer Una misión Para ti Y tú te vas a agarrar Y te vas a Alistar Como un soldado Se alista Para la batalla Y vas a empezar A luchar Por lo que habías Optado Pero tienes Que arrepentir Y seguimos Diciendo esto Y decir ¿Por qué me tengo Que arrepentir? Porque la duda Es pecado Porque la falta De perdón Es pecado Porque la falta De búsqueda Es un pecado Porque la falta Del todo Es pecado ¿Y del todo De qué? Del todo poderoso Recuerda Si ese teclado Estuviera desenchufado Estuviera desenchufado Nada pasaría Ahora si lo enchufo A la corriente Voy a poder fluir Y dice Renueva un espíritu Recto dentro De mí No me eches Delante De ti Ni quites De mí Tu santo espíritu Vuelveme El gozo De tu salvación Y un espíritu Noble Me sustente Muchas veces Sentimos Como que Ay Necesito Gritar Para sacarme El aliento De acá No he sentido Como que Muchas veces El pecho Aprieta Como que Me falta La respiración Y hago esto Y no estoy Mal del corazón Y estoy mal De Anímicamente Sino que Espiritualmente Se siente Que uno Se está muriendo Es el espíritu Santo Que te está Dintando Que tu espíritu Se está Durmiendo Que se está Muriendo Por eso En Efesios Dice Levántate De entre los Muertos Porque Jesucristo Te resplandecerá Porque tú No eres Para estar Muerto Tú eres Para que Estés vivo Ni caminar Entre los Muertos Viviente Sino Para que Los convierta A vida Pero puedo Convertir Siendo Muerto A un Muerto Lo mato Más Entonces Es tiempo Y mientras Seguía Hablando Mi hermana Valeria El Espíritu Santo Me llevó A un Recuerdo Y yo Estaba Sentado Allá Y el Pastor Preguntó Algo Que Dijo Abre La Biblia Y yo Abrí La Biblia Y sabe Que Esta Palabra Muchos Se recordarán Seguramente Si hablo O sea No De los Que estuvieron Ahí Solamente Nos Nos Pidieron Quisiéramos Una Materia Y que Nos Juntáramos Y hablaba Del Espíritu Santo Y sabe Que yo Empecé A volver A recordar Cuando Dios Me Bautizó Con El Espíritu Santo Lo Enamorado Que estaba En aquellos Tiempo Quería Hablar En lengua Por doquier Quería Hablarle A mi Hermana Y hablarle En lengua Si no me Entendía Como que Mucho No importaba Quería orar Y quería Solamente Orar En lengua No quería Más Orar En castellano Es como Que Dios Me había Puesto Un vocabulario Y yo Lo tenía Que usar Es como Cuando Nos regalan Un celular Nuevo Y todo El tiempo Nos pasamos Con el celular O acá Hay Tres veces Santo Es así Le regalan Algo Nuevo Está El chiche Nuevo Le regalan Un auto No tiene Nafta Pero igual Sale Por fe Y si no No tengo Tanta fe Lo empujo Para salir Igual Así era Cuando Dios Me bautizó Con el Espíritu Santo Y sabe Que me habló En Cantar De Cantares Capítulo 3 Dice Por la noche Busqué En mi lecho Al que ama Mi alma Lo busqué Y no lo hallé Y dije Me levantaré Ahora Y rodearé Por la ciudad Por las calles Por las plazas Buscaré Al que ama Mi alma Lo busqué Y no lo hallé Me hallaron Los guardas Que rondaban La ciudad Y dije Has visto Al que ama Mi alma Apenas he pasado De ellos Un poco Y hallé Luego Al que ama Mi alma Lo así Dígalo así Diga fuerte Lo así Haga lo propio Lo así Grite Y no lo dejé Hasta que lo metí En la casa De mi madre Y en la cámara De la que en medio Me dio a luz Yo os conjuro Doncellas de Jerusalén Y por los corzos Por las siervas Del campo No despertéis Hasta que haga velar El amor Hasta que quiera Pero sabe que Esta persona Estaba hablando De que había perdido La presencia Del Espíritu Santo Había venido El que amaba Su alma Le golpeó Muchas veces La puerta De su corazón Como hoy Te la está golpeando A ti Y Apocalipsis Dice Si hoy Abriere la puerta De tu corazón Entraré yo Y el Padre Y cenaré Juntamente contigo El Espíritu Santo Te está diciendo Abre la puerta De tu corazón Yo quiero Cenar contigo Por eso hoy Le estaba diciendo Y le hablaba De continuo Termina Incluso Va a terminar La reunión Ahora Y muchos se van a ir Y se van a perder Lo que va a venir A las ocho Porque hoy A las ocho Algo grande Va a suceder Y desde aquí Lo digo En este momento Algo grande Va a ocurrir Porque si Dios Habla al principio De arrepentimiento De que nos arrepentamos Es porque algo grande Adelante viene No hay bendición Si no hay arrepentimiento No hay mover Del Espíritu Santo Si no hay arrepentimiento Si tú no te inclinas Al Dios Que te ama Y te arrepientes Nunca va a haber bendición Nunca te va a bendecir Jehová No va a llover La lluvia tardía Y temprana En tu casa Las puertas del cielo Se van a convertir En bronce La enfermedad Va a entrar Por tu casa Por un camino Van a entrar Y por siete Te vas a salir Vos expresido Y no ellos Te va a poner Por cola Y no por cabeza Te has dejado De buscar La presencia Del Señor Y sabe que muchos Queremos que nos Hablen De identidad Si está bueno Eso O que nos hablen De lo que venimos Pero Dios Quiere que te arrepientas Iglesia Tú que me estás viendo Quieres que te arrepiente A Dios Ya no juegues A ser cristiano Ya no juegues A ser evangélico Porque de mentiroso Está cansado El mundo De religioso Está cansado El mundo El evangelio No es para que Lo miren Como otra iglesia Más La palabra cristiano Tiene un peso Grande Y fue hablado En lo hecho El primer Nombre cristiano Fue hablado En lo hecho Y era porque Que los apóstoles Estaban con Cristo Adentro de su corazón Te ha dejado De predicar El evangelio De Jesucristo Y solamente Predicas problemas Dólar Aumento Inflación Pero no Predicas de Cristo Hoy Cristo Te está hablando A ti Iglesia Y te dice Arrepiente Te vuelve A las primeras Obras Porque si no Vendré Quinteré El candelabro En medio De ti Y es que Te está hablando No de una Lámpara O algo Te está hablando Que te va a quitar El Espíritu Santo Y ahí va a venir El crujir De diente Es tiempo De arrepentirnos Sabe Sabe que En Efesios Capítulo 2 Habla la palabra Y dice O sea Perdón Apocalipsis Capítulo 2 Le habla La iglesia De Efesios Donde estaba Ministrando Timoteo Donde ya Pablo Le había hablado A Timoteo Aviva El don De Dios Le dijo Tengo una cosa Contra ti Le dijo Que has Dejado El primer amor Iglesia Es tiempo Deja de estar Perdiendo El tiempo Que vas a hacer Si hoy Cristo viene Tu trabajo No te va a salvar Tus hijos No te van a salvar Muchas veces Pones Por excusa Tus hijos No porque Mi hijo No puede estar Todo el tiempo En la reunión O porque Mi hijo Está enfermo Acá hay sanidad O no lo llevas Al hospital Para que se recupere Perdóname Si te digo La verdad No llegas Al trabajo Tarde Pero llegas Tarde A la reunión Tenemos que sacar Eso de nosotros O llegas Tarde A la escuela ¿Cuántos Estudian Acá? Llegan Tarde A la escuela Se quedan Afuera Cierran Las puertas O no Me equivoco Cierran Las puertas No te dejan Entrar Te tienes Que volver A tu casa ¿Cuántos Trabajamos Acá? ¿Cuántos Tienen Trabajo A ver Llegas Tarde A tu Trabajo Te echan Te suspenden Te quitan El presentismo Me equivoco ¿Y por qué Acá Llegas Tarde? Como hablábamos Al principio Si estás Cansado Tu mamá Te manda A la escuela ¿O no? Madres Padres Mándenos A la iglesia Por más Que esté Cansado Si trabajas Estás Cansado Vas al Trabajo Ven a la iglesia Igual Y entenderás El temor De Jehová Persiste En la oración Y en la búsqueda De Dios De Quitos De Jehová Van